Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí negro, bienvenidos a Outlast 2 Bienvenidos a un juego que tengo unas ganas loca Ya sabéis que me encantan los juegos de terror Este por desgracia pues se retrasó al 2017 Pero tenemos disponible la demo en Steam Por lo que cualquiera que quiera echar un vistacillo puede hacerlo Vamos a darle cañita, creo que dura aproximadamente una media hora Y vamos a ver, porque han mejorado muchísimo los gráficos La ambientación dicen que está genial O sea que yo quiero verlo y compartirlo con vosotros como siempre Así que vamos a darle, no me enrollo mucho más, vale? Es en... Ahora mismo, bueno, está en inglés Luego el juego está en español Pero de momento es lo que toca Están grabando, parece Hace dos semanas he encontrado una mujer joven Descalza, preñada Embarazada, ¿sabes? ¿De qué es tu problema, bitch? Parece que les han atacado, ¿no? Mientras estaban grabando Una especie a lo mejor como documental o algo No sé Vamos a ver Porque a mí esto ya sabéis que me acojona, ¿eh? Pero bueno Vamos a ir viendo Creo que dura aproximadamente una media hora Tengo unas ganas locas de subir el... Cuando salga el juego Vamos a ello Pues a lo mejor, ya os digo Seguramente suba el 1 antes de que salga el 2 Porque no me matéis Pero no me lo he pasado Así que... Me gustaría subirlo al canal Estamos cojeando, ¿no? Para sacar la cámara Clic derecho Misión nocturna con la F Y para el zoom Vale Ojito, ¿eh? Gente Con el espacio saltamos cosillas No tenemos mucha batería, ¿eh? Ah, vale Recargamos con la R Está cerrada, gente Bueno, atrancada Para correr con el shift Vamos a sacar la cámara un poco, ¿vale? Para ver cosas Cuidado, ¿eh? Ya ves, no se ve nada, ¿eh? Cuidado, que aquí hay algo y alguien, ¿eh? Batería Pinta impresionante el juego, ¿eh? Pero no llames, loco ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado, gente? La madre que me parió Yo no quiero saber lo que hay ahí ¡Eh, hay gente! ¿Qué es eso, loco? ¿Es una persona o algo? Bueno, una persona Puede que sea nuestra compañera, ¿eh? Me están haciendo aquí vudú o algo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! Ahí hay algo, ¿eh? Hay alguien, ¿eh? ¿Qué es eso? Abre, no Vamos a cerrar, ¿eh? Baterías Eso pinta Juegazo Para esconderte Ojito, ¿eh? La cámara se está quedando sin... Sin esto, ¿eh, gente? Debería recargarla en breve Voy a aguantar un poco Cuidado aquí, ¿eh? No quiero problemas Intento entrar Si el juego me deja ¿Cómo puedo...? Hay gente aquí, ¿eh? He visto una persona, ¿eh? No, no hagas tanto ruido, loco Está trancada Mira, ahí nos tenemos que agachar, ¿eh? No tenemos mucha batería La música Tú, bueno, el sonido Corre, 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 corre Yo no sé por qué no corro Tengo que correr Tengo que correr, loco Yo oigo cosas Vale, que si corres mucho Te cansas Vale, hasta ahí llego Está lleno de bichos Gente ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¿Son niños o qué es? Me da, me da mal rollo Y me da Me da asco también, ¿eh? Nos ha pillado algo, ¿eh? Ah, left, alt Vale, para mirar atrás Me están diciendo cosas Y yo qué sé No tenemos batería ya, ¿eh? Soy en gritos por ahí, ¿eh? Cuidado Es que hay que tener apuesto, claro ¡Uy, señor! Menos mal, aquí hay luz Joder, qué a gusto, macho Batería, batería, por favor Eh, había un bicho ahí algo, algo, ¿eh? Atrancada también Hay que hacerlo despacito, ¿eh? Porque si no Cuidado La tensión que te produce el juego A mí no... No me gusta, ¿eh? Lo paso... Lo paso... Lo paso mal Me puedo esconder, ¿eh? Y quizás no es una mala... Si me pones lo de esconder es porque aquí hay que hacer algo, ¿eh? Pues es una opción He visto ahí algo, ¿eh? Se ha reído, ¿eh? A mí no me ha hecho nada de gracia Todavía queda lo más grande Estoy mirando, digo, a ver cuánto llevo de tiempo Porque no aguanto Atrancada No, 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 no No, por favor Se ha abierto, o sea, aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es su...? ¿Su ropa o algo? Caja de música, ¿eh? Caja de música, ¿eh? Ahí es, está ¡Gente, ¿qué está pasando? ¡Gente! Y veo cosas así que se... ¡Corre, corre, corre! Cerrada también ¡Ay, me cago en la puta que parió! ¡No! 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 Están todas atascadas, ¿eh? ¿Todas atascadas? No, no... ¿Qué, qué me estás contando? ... ¿Todas atascadas? ¿Veis ahí algo, eh? No puedo pasar, ¿eh? ¿Os imagináis que os pasa esto? ¿Y tienes que ir con una cámara? Yo no podría ¡Ay, señor! Yo me cago vivo, me cago vivo Jessica, todos tenemos problemas, ¿vale? ¡Está colgada, eh! La madre que me parió No va a estar abierta para ti Eso sigue ahí, ¿eh? Algo va a pasar, ¿no? ¡Ay, señor! ¡Me están siguiendo aquí como si fuese la matanza de Texa, loco! ¡Ay, señor! Están ahí, ¿eh? ¿Por dónde voy, macho? Nos hemos escapado, ¿no? ¡Ay, señor! ¡Que me matan! Los ciencias me han pillado, ¿eh? Me han matado, gente ¿Qué tenía que hacer ahí? Correr, ¿no? Me están dando, gente Pero por todos los lados Yo no sé a dónde tengo que ir, ¿eh? Creo que voy bien ahora, ¿no? Creo que voy bien, ¿eh? ¡Oh, no! Ya se ha acabado, ¿eh? Ya se ha acabado, ¿eh? La demo Se puede haber investigado alguna cosa más y tal Pero vamos Aquí, en este canal No lo vais a ver O sea, ya os lo digo Bueno, chavales Me gustaría que me dejaseis un comentario Con vuestras impresiones De esta demo Pinta espectacular, sinceramente Pinta genial Y bueno, habrá que ver luego El tema del juego completo y eso Pero... A ver, yo el 1 No me lo he pasado No me lo he pasado Yo ese juego Lo subo al canal O no lo juego, punto Entonces ahí lo tengo Jugado con 20 minutos de juego Igual lo subo ¿Qué os parecería? Ponerme un... Para ir, ¿sabes? Con todo el hype del 2 Pinta espectacular, ¿eh? Pinta increíble Así que bueno Lo he dicho, chavales Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao, gente